Muy bien, pues nuestro trabajo ahora es conseguir que el adapter cargue las vistas cuando sea necesario. En el OnCreateViewHolder lo que va a hacer es crear una nueva vista cuando el RecyclerView se lo pida. El OnBindViewHolder va a actualizar una vista también cuando el adapter se lo pida. Puede ser que porque haya pasado por el OnCreateViewHolder o porque se esté reciclando una de las vistas, porque una de las vistas ha desaparecido por la parte de arriba y se está volviendo a utilizar con los elementos que aparecen por la parte de abajo. Y luego tendríamos por último el GetItemCount que le devuelve el número de elementos que tiene el adapter. Además, el OnCreateViewHolder lo que permite, si te fijas por aquí le pasamos un ViewType, es que si por ejemplo tenemos un RecyclerView que tiene vistas que son distintas, que queremos cargar distintos tipos de vistas, mediante este ViewType lo podemos recuperar. ¿Y cómo le decimos en función de la posición qué ViewType necesitamos? Eso se hace con otro método que se llama GetItemViewType. Basado en la posición le podemos decir cuál es el tipo de la vista. Esto también le sirve al RecyclerView para decidir si necesita crear una nueva vista o no, porque en función de las vistas que tiene para reciclar, si ya tiene una del tipo que necesita, la usará y si no, crea una nueva. Vale, pues visto esto, nos está faltando una parte importante, que es cuáles son los elementos que vamos a utilizar en el adapter para pintar las vistas. Para ello nos vamos a crear aquí una nueva clase, que la vamos a llamar Movie, y que lo que va a hacer es representar una película. La vamos a hacer Data Class, si no te acuerdas lo que era la Data Class, puedes volver al vídeo que vimos sobre Coding. Y lo que le vamos a pasar por aquí de momento va a ser un título, va el title, que va a ser el de tu postre. Y va el thump, que va a ser el thumbnail de la imagen, lo podemos llamar thumbnail incluso. Va a ser la carátula de la imagen, lo podemos llamar mejor cover, a lo mejor, al cover igual a string. Con esto ya vamos a tener un título y una cubierta para mostrar en nuestro listado. Una vez tenemos esto, nos podemos ir al Movies Adapter y decirle que esto va a recibir un listado de películas. Va al Movies, un listado de Movies. Además, como esto solo se va a utilizar dentro de la clase Movies Adapter, lo podemos hacer Crival. Muy bien, el primero que podemos implementar es el más sencillo de todos, que es el GetItemCount, que lo único que tiene que retornar es el número de películas Movies.Size. Esto incluso si queremos, si recuerdas, las funciones las podemos describir de dos formas. Lo podemos convertir a Expression Body y dejarlo así. Por otro lado, vamos a tener el OnCreateViewHolder, que lo que hace es crear una vista. Para ello hay que utilizar un LayoutInflator. Si recuerdas, ya utilizamos un LayoutInflator en la MainActivity, este de aquí, porque todas las Activities ya tienen incluido un LayoutInflator, pero en el caso del Adapter no tenemos una Activity aquí para tirar de ella. Así que tenemos que buscarnos el LayoutInflator dentro de ese objeto contexto que te decía que era un objeto así un poco global, que incluye muchas cosas. Pues podemos hacer LayoutInflatorFrom, pasarle por aquí un contexto. Como no tenemos ningún contexto aquí a mano, lo que sí que tenemos aquí en el OnCreateViewHolder es el Parent. El Parent va a representar principalmente al RecyclerView y todas las vistas tienen asociado un contexto. Así que le podemos hacer FromParent.Context y que infle algo. Aquí vamos a tener que inflar la vista que representa cada uno de los elementos del MoviesAdapter. Así que vamos a crearnos un nuevo Layout, NewLayoutResourceFile y lo vamos a llamar, por ejemplo, ViewMovieItem. Ahora lo terminamos de crear, nos volvemos aquí al MoviesAdapter, le decimos que infle R.Layout.ViewMovieItem. Aquí le decimos que el elemento que tiene que utilizar para inflar es el padre y en el AttachToRoot a false. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros vamos a inflar una vista, hay algunos elementos del XML, los que se llaman Layout, lo que sea, que todavía no los hemos visto mucho, pero ya los iremos viendo, que identifican qué relación tiene esa vista con la padre en cuanto a la forma de crearse y la forma de ocupar el espacio de la vista padre. Para definir bien cómo tiene que inflarse la vista, necesitamos pasarle cuál es el padre de esa vista. En nuestro caso es el Parent, que es el ViewGroup este que nos viene por argumento. Y como último argumento, lo que le indicamos es si queremos que una vez que se infle la vista, se añada directamente como un hijo de la vista padre o no. En nuestro caso le decimos que no, porque el RecyclerView es el que se encarga de hacer esas cosas por nosotros. Ya decidirá él si necesita cargar esa vista o no, o cuándo, porque ya has visto que como la recicla y la reutiliza, pues el RecyclerView automáticamente se encarga de estas cosas por nosotros. Así que nosotros le tenemos que decir que no se añada a la vista padre. Y aquí nos faltaría guardarnos el resultado de este inflado en una vista. Por último, lo que haríamos sería, vamos a poner esto en varias líneas para que lo veas mejor. Lo último que haríamos sería, return un ViewFolder que contenga la vista que hemos inflado. Te he querido enseñar esta forma de inflar las vistas porque es la habitual que a lo mejor ves en muchos sitios y no están usando ViewBinding, pero con ViewBinding se puede hacer de otra forma. Lo que podemos hacer es, en vez de utilizar el LayoutInflator, vamos a utilizar el ViewBinding, que también va a necesitar ese LayoutInflator, así que me lo voy a dejar por aquí cerca. Sería, como esto se llama, ViewMovieItem. Tenemos que tener una clase que se llame ViewMovieItemBinding. Y vamos a inflar. Por aquí, lo primero que necesita es el LayoutInflator, que va a ser este. Lo ponemos aquí. Lo siguiente que necesita es el padre, parent, y el AttachedToParent, que hemos dicho que es false. Esto de aquí, en vez de devolver una vista, realmente lo que devuelve es el Binding. Y también vamos a cambiar un poco nuestro ViewHolder para, en vez de pasarle la vista, que le pasemos el Binding directamente. Va a ser un Binding de tipo ViewModel, ViewMovieItemBinding, y aquí, en vez de pasarle el Binding, le pasamos Binding.root, que si recuerdas, es la raíz de las vistas que hemos inflado con el Binding. Así que sería el equivalente a lo que estábamos haciendo antes. De esta forma ya tenemos el Binding aquí, automáticamente creado, para empezar a utilizarlo. Por último, lo que nos faltaría sería el UnbindViewHolder, que esto yo siempre recomiendo hacerlo muy sencillo. Ya que tenemos aquí una clase Binding, vamos a aprovecharla. Y lo que hacemos es crearnos una función Binding, que lo que recibe es la película que tenemos que cargar, una movie de tipo movie. Aquí lo que haremos es asignar a cada una de las vistas del ViewMovieItem, que tendremos tanto un texto como una imagen. Vamos a cargar aquí esos elementos. Y por último, lo que necesitaríamos aquí en el UnbindViewHolder es simplemente, estamos recibiendo aquí el holder, sería holder.bind, y pasarle la película correspondiente. Como aquí tenemos la posición que estamos actualizando, simplemente le decimos Movies Position. Ya accedemos a la posición de las películas que necesitamos para hacer el BindingViewHolder. Por último, lo que nos faltaría es, en el MainActivity, pasarle un listado de elementos. De momento nos vamos a crear un listado muy sencillo, donde aquí le digamos que esto es una movie, con un title1, una url1, y lo mismo para el resto de líneas. Vamos a crear de momento 6. No quiero crear muchos porque vamos a cambiar una cosa pronto. Lo podríamos hacer aquí, desde el 1 hasta el 6. Así que ya casi lo tenemos. Lo que nos falta es hacer el Binding en el MoviesAdapter, y para eso tenemos que también crear el layout correspondiente aquí. Así que en el siguiente vídeo nos vamos a crear ese layout y vamos a hacer el Binding del texto. Nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal!